Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los series de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Dime que no hay un ataque, de verdad, espérate, que me tengo que preguntar. El rey en este eres tú. ¿Qué es un ataque, un colega? Que lleva sin jugar 24 años. Es tóxico, ¿verdad? Pero no sé si es él, la verdad. Pero bueno, supongo que no. Son una copia barata, puede ser, le he preguntado, pero... La verdad es que sea él. En fin. Este tío, por lo que sea, no quiere jugar a Might. No, mira, sí juega. Pero bueno, este red pa'l tete. Por responder tal WhatsApp, llego tarde. No, espérate, que sigue esto. Me quedo calmo. Me quedo loco, tío. Y el otro pa'l diciendo... Este tío es malísimo, es súper tóxico, no sé qué. Me cago. Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Joder, me estoy cagando, tío. Te lo juro que me estoy cagando vivo ahora mismo, tío. Me metí hoy solo a duels. Y yo soy GM, por cierto, eh. ¿Qué hago, tío? ¿Le pego? ¿No le pego? Es que ahora me sabe mal. Voy a quedarme a FK una wave. Para... Para igualar la wave que ha perdido él. Qué bueno, tío. Oye. Subí de nivel y todo, a ver. Qué miedo, oíde. Menos vergüenza, bicha. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? Pero si le mata de tres básicos. Me cago en los muertos. A mí es que esto me parece muy gracioso. ¿Te quiere ir a tu blue, picha? No te lo va a llevar ni de coña. Bájate dos tonitos, putita. Vale. Un Forge, ¿no? Un Forge. Un Forge. Muchas gracias, Start, tío. Por eso siete. Gracias. Es que no sé por... He tirado la ulti porque digo... Bueno, a lo mejor el tío me da xea. Aunque sea una play de mierda, pero bueno. Como es One Attack, es una caja de sorpresas. Nunca sabes qué va a pasar. Y digo, bueno, por si acaso da xea y tal... Tiro el... Tiro la ulti. Y ahora mismo... Pues hago menos daño con la ulti, seguramente. En fin. Genial, tío. Me está quedando un vídeo cojonudo. Tiro, vaya puzas hostia. Tiene Breath Plane 2, que cabrón. Amigo de Julio, sí. A ver, si hay suficientes resubs, a lo mejor salta su alerta. Es el tío que sale por ahí bailando. Por si la has visto alguna vez. Intenta matarme, cabrón, que soy a uno. Uy, nice beats. Hostia, demasiado close, ¿no? Voy a hacerme Lidra rápido. Vamos a dejarnos la defensa al uno para hacernos los chulos. Tengo algo en el puto ojo, tío. Siempre pasa esta mierda, coño. Joder, no me ha dado ni media habilidad. Igual me toca hacer la defensa, eh. Toma, cinco experiencias, cabrón. Cinco experiencias, no, tres. Me gustaría saber el contexto de por qué la alerta de Bonetak le gritas. Creo que es porque... Creo que yo le había tirado una ulti a Arturo y él había... Es que no estoy seguro, tío. Creo que tiró una ulti de Vulcan a tomar por culo en mi ulti de Arturo. Creo que era algo así. Paz, tío. ¿Un Vanish? Falló una ulti de Thor, si mal no recuerdo, un Vanish. No, eso fue con el Roku. Que el... Es que el Roberto tenía ulti a tres personas o algo así. Con el Thor y el... Bueno, le he metido el Vanish a los tres. Y eso fue buenísimo, tío. Eso fue buenísimo. Un flashback. Que va, tío. Ese vídeo está perdido ya, brother. Ten en cuenta que ese vídeo es de antes del baneo, entonces... Está borrado. Porque además seguramente también tendrían música y cosas así, ¿sabes? Fue en la época que Twitch se puso graciosillo con... Con el tema del cop y eso. Bueno. Bueno. Buena kill. Nos llevamos el meteorito. Y a ver si puedo finishar ya la torre. Que me quiero hacer el fire. ¡No! Joder, qué mal lo he hecho, tío. Pensaba que tenía la puta shard. Bueno, vamos a completarnos el Genji ya. Me preguntaba por qué hacen directo mientras yo entiendo partido como Rumania vs Ucrania. Es que si no, no hago streaming ningún día, tío. Porque hay partidos a las 3, a las 6, a las 9 y luego encima hay Copa América. Que empieza el viernes, creo, ¿no? Algo así. Eh, pero... Yo qué sé, tío. Es que si no, no hago directo, tío. Y pasa. ¡HERMANOS! Yo lo voy a matar. Muchas gracias, ROK, por esos 19, tío. Voy a pillarme el red. ¿Qué es esto, tío? Ojalá estuviera hasta la tarde haciendo duels. Me haré muy feliz. A causa de tu salud. A ver, no sería un problema si no tuviera otra cosa que hacer. Pero como le voy a dar con el warche ahora. Vale, bien. Tiramos red ya. El red, la torre, perdón. ¿Cómo se nota el red, eh, cabrón? Joder. Y de hecho voy a ir instant al fire. Creo que me lo puedo hacer rápido. Vale. Vámonos. Vamos a pillarnos... Los brawlers. Mimo. Tío, Ragnar, una pregunta. ¿Fuiste tú el que me hizo una raid en kick? Ahí va mi Genjis. Probablemente. Probablemente. A ti te puso algo rollo... O sea, que pusiste barra raid y ya, ¿no? No sabía que le iba a matar de una hostia. Quería rebotarle con las dos y matarlo, pero... Barra host. Ah, ¿no pusiste barra raid? ¿No pusiste barra raid? ¿No pusiste barra raid? Ray me decía algo raro. Ah, vale. Bueno, pues ya sé lo que es. Sí, me ponía que... Me ponía que no existía el usuario. Uy, no sé yo, ¿eh? No sé yo, no sé yo, ¿eh? No sé yo, no te puso algo rollo... No. No me ponía que no subDS. No me ponía. Gracias por ver el video.